Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy como veréis estamos sin maquillar ninguna de las dos porque el día que os traigo hoy es un challenge y es el Mix Up Make Up Challenge. Como veréis tenemos aquí las dos, cada una dos botecitos con seis papeles en cada uno. En uno están las partes de la cara y en otro el maquillaje. Entonces lo que vamos a hacer es, según vayan saliendo los papeles, pintarnos esa parte de la cara con ese maquillaje. Así que empezamos. Empezamos. ¡Venga! Sí. ¿No? Empezamos. Empezamos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Labios? ¡Uh! ¡Ríjame! ¡Qué divertido! ¡Láve tus labios! ¡No! ¡Ponte bien! Lo siento que ya... Con los labios bien, te voy a hacer unos labios de gorditos, una esfoliación de labios, está preciosa, haz así, de aquí a bótica, venga va, avanzamos, estamos preparadas párpados con, esto es un misterio, base, uuuh, no está tan mal, cierra, maquillame bien, está muy guapa, está muy ahumado, me siento muy acusada, ya está perfecto, todo en orden, esto es suave, me toca, perfecto, toma, la dejo esto es muy acusado, ostia, cejas, jugo, tintanón, loculo, colorete, esto lo voy a hacer con él, delicioso, que no sé cómo se pone el con aquí, acércate, sí señora, acércate, enseña tú, tú, están perfectas, es que yo voy para maquilladora profesional, que no sepáis, este, tiene la cara azul, uuuh, a ver qué será, qué será, qué será, labios, con, rimel, uuuh, el guayre, ah, qué mal sabe, voy a ir de arriba con él, ya lo vemos, acércate, acércate, divina, las mejillas con, con correcto, Hacer una coleta ya para que se me haga bien el maquillaje y vayamos... Mejoré empezar a recoger los ojos... Es que no se van a montar... Mira, te voy a dejar esto... A ver si te hace el manual... Si es un color... Me va a recoger el color... Estás... divino... Venga, no me toca a mí... Continúa... ¿Qué será? ¿Qué será? Colorete... Las ojeras... Venga, hasta luego... Voy a dejar... Chicas... Y chicos... Maquillaje para Halloween... Que lo sepan... Nada en el vídeo... Al vídeo de hace unos días... Estos que vi subiendo... Estos días... No, por favor... No le veo... Esto... Tutorial de maquillaje para Halloween... Esto asusta o seguro? Sí... Y tú misma... También te has visto... Estoy... Guapísima... Me toca... Creo que me va a quedar el look... Para salir... Es que se va a decir... Como tengas... Oye... He tocado pintalabios... Y la cara... Párpados... Pintalabios... Rosa... O... Rojo... Coño... Te hace el enojo... Te hace el enojo... No... No... Ahumado... Si... No... Ahumado... De hecho... No... 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 Estoy abriendo... Si era ahumado... No... No... Bueno... Eh... Así he quedado... Me he quedado todavía más... Pero... Venga... Acaba quedado yo... Si... Paqueras... Me estás haciendo esto eterno... Cara... Con... Sombras... 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 Maquillaje de pitucas... ¿Dónde es? Maquillaje de jalón... No se emocione... Chicos... Esto es un poco lento... Porque es que... Cuesta mucho... Te tutoriales dividir... Esto es el nivel extremo... Mmm... Que tan... Sí... Qué preciosa... Me noto la cara... Súper suave... Súper hidratada... Ja... Ya... Ya podemos... Ya está la cara... Bueno... Esto es lo que me acerque... Porque yo lo que le dejo... ¿Puedo echarte esto? No... Ya te echas... Así... Hidratadísimo... Esto... Toma... Acabo de que te toque algo malo... Es que es súper injusto esto... Malo... Pero si... Tengo un punto... Pintalabios... Si es pintalabios... Ah... Ya te lo he echado... Con base... No me lo puedo creer... Puta suerte... Ah bueno... Pero eh... Va a ser... Va a ser... Cuba... Mami... ¿Qué te hace tío? ¿Qué te hace tío? ¿Estás? Uff... Qué guapa... Re bienvenida... Que acaba de venir de la playa... Que acaba de venir de la playa... De tribu... Y total eh... De tribu... Te mata los puntitos blancos... Bueno... Así ha acabado... ¿Vale? Los labios negros... Así poco a poco... Pues bien llegada de la playa... Se ha quemado un poco... Ha cogido un moreno muy natural... Quemado pero natural... Me toca ¿no? Me toca... Me pinto labios... Ay dios... Toquete de email... Me pinto labios... Lo sabía tío... Te la has pinto rosa... Para cambiar un poquito... Venga va... Cuidado que me rompe... Si no sé... A lo negro... Me pinto labios... No... He pelado... Ha habido un problema... Sorry... Estoy divina... Sorry... Esto... Niña va como los negritos del corazón... Uff... Es que me tira... O sea... Estoy guapa... Salgo ahora así a la calle... Chicos... Ya es el último... Con el tap pintas no... Con el tap pintas no... Sombras... Ojeras... Ojeras... Uff... Parece un mapache... Parece de la tri... No la tri... No la tri... De los indios... Bueno... Me toca a mí... He acabado así... Falta a ella... Le saco yo... ¿Qué significa? A ver... A ver... Mejillas... O las mejillas... Con corrector... Corrector... ¿Qué me siento? Con un look muy natural... Del día a día... Para ir a clase... Para ir al trabajo... Ojo... No estaría mal... Estaría muy mal... Ya hemos acabado... Así hemos acabado... Muy guapas... Estamos guapas... A ver... Mírame... Yo creo que sí... Sí... Yo también... Muy guapa... Y hasta aquí el vídeo de hoy... Como comentaréis... Ahora mismo... Mi cara... Me duele... Me escuece... O sea... Los ojos... Lo que es todo alrededor de los ojos... Me escuece en la vida... Así que nada... Muchas gracias por ver este vídeo... Espero que os haya gustado... Si este es el primer vídeo que veis... Suscribiros por aquí abajo... En el botón de suscribirse... Si os ha gustado este vídeo... Y queréis que hagáis más vídeos con mi amiga... Otro reto... Otra vez de esto... Pero con otra... Persona... Darle manita arriba... Y nada... Muchas gracias por ver este vídeo... Y besos para todos... Chao... Adiós...